Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en la boba esponja y vamos a darle amigos apuesta máxima estamos empezando con mil pesitos irán a más empezamos y salen las estrellitas amigos empezamos bien premio de 180 vamos hay que tratar de sacar algún barecito amigos vamos a ver si conseguimos sacar por lo menos el de 50 vamos que salga ese barecito de 50 estamos apostando 81 pesito la tirada y era 180 y con los 7 tenemos acá arriba otra vez los mil pesos se pasó del barecito amigos vamos a ver si sacamos uno sale el coquito estrellita muy bien 270 270 pesitos me la paga si así yo creo si le andaría llegando a unos 1500 nos andaríamos retirando amigos vamos a ver qué sucede vamos a ver si le podemos llegar a 1500 o tratar de llegar a sacar alguno de los dos barecitos amigos vamos seguimos tenemos 955 esa cerecita que sale amigos vamos 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 a ver si sale el 11 mori amigos y que suente varias luces ahí está justamente hablando de dos luces 90 108 bueno salió la camarita salió una cerecita amigos 108 pesitos me acaba de soltar estrellita muy bien 180 ahí está amigos sacamos barecito de 50 barecito de 50 450 pesos ahí van dos luces más 558 pesitos amigos 558 con eso llegaríamos a 1387 con eso nos vamos a quedar amigos 387 pesitos terminamos ganándole terminamos sacando el barecito de 50 apostándolo al máximo así que amigos hasta aquí va a quedar este vídeo espero que les haya gustado si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos si ves que sé yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós gracias